Antes de empezar, este video solo contestará una sola pregunta, ya que no recibió mucho apoyo la encuesta que está a la derecha. Hola a todos, bienvenidos a este canal y al especial 500 suscriptores. Hace poco subí una notificación que si escribían una pregunta yo la contestaría en este video, pero lamentablemente solo hubo una sola la cual me dejo pensando. Y le mando un saludo a estas dos personas que comentaron. Saludos para Dino Legoy, edición que me inspiró. Bueno la verdad dije, ¡hey! Porque no hago un canal de Youtube. Lo único que necesitaba era un nombre y un perfil. Así que busqué en mi galería y encontré esta imagen. Ahora solo faltaba el nombre. Pensé, pensé y pensé hasta que se me vino a la mente 477. Pero se me hacía muy seco. Faltaba letras y recordé la palabra APK. De la temática iba a ser napolitano. O sea, tres cosas. Los edits. Las esculturas. Y el gameplay. A pesar de eso no sabía que llegaría hasta aquí con 500 suscriptores. Pero fuera de todo, lo que me inspiró fue la fama y que podría ser más fácil a través de una red social. Pensé en Instagram, TikTok, Twitter o hasta Facebook, pero elegí Youtube. Se preguntarán por qué tengo esta voz. Lo que entenderá, porque me gusta mucho XT. Gracias por los 500 suscriptores amigos. Solo tengo dos preguntas. Quieren un gameplay con mi voz normal. Y la otra vamos por los 1000 suscriptores. Soy AFK 477 y nos vemos en el próximo video.